¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Flama Solar. Bienvenidos sean a este nuevo video. ¡Comenzamos! Y bueno amigos, hoy quiero compartir con ustedes otra experiencia más dentro del ambiente de la lucha libre. Como todos saben, este es un bello deporte espectáculo que ya es parte de nuestra cultura mexicana y está catalogada desde 2018 como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Y bueno, esto es gracias a la identidad propia que tiene la lucha libre mexicana y que se distingue de las del resto del mundo. Y bueno, hoy amigos quiero traerles este otro análisis referente al accidente que tuvo recientemente el señor Blue Panther. Este excelente luchador que ya lleva varias décadas dentro del ambiente de la lucha libre y que se ha mantenido constante y ha sido un ídolo desde el inicio de su carrera y hoy es considerado una estrella y una leyenda viviente. Y bueno, voy a estar pasándoles imágenes de lo que sucedió durante la lucha de el señor Blue Panther en la que desafortunadamente Blue Panther recibe un castigo por parte de Cráneo, este luchador que antes en su paso por la AAA se le conoció como Alebrije durante muchísimos años y cuando sale de esta empresa retoma el personaje de Cráneo porque él inició como Cráneo. Posteriormente en AAA un tiempo estuvo como máscara sagrada y posteriormente adopta el personaje de Alebrije hasta su salida de la empresa. Vamos a analizar lo que sucede en este castigo que recibe el señor Blue Panther. Como les menciono, es un gran luchador que tiene toda la experiencia del mundo. La verdad es que pocos luchadores como él. Y bueno, recibe un castigo donde Blue Panther queda boca abajo en la lona, Cráneo ejecuta una guillotina al cuello. Este es un movimiento que pareciera muy básico, un movimiento que tal vez muchos creían que no causa ningún dolor o que no ocasiona ninguna lesión y nada más lejos de la realidad. Todos los movimientos, por muy sencillos que parezcan o por muy básicos que parezcan dentro de este ambiente de la lucha libre, es peligroso y suele ocasionar dolor o lesiones o incluso otros temas ya más complicados. Blue Panther cae y Cráneo aplica una guillotina al cuello. Lo que hace el luchador es saltar, impulsarse hacia arriba y dejarse caer para que con la parte de la pierna o de la parte interna de la pierna le caigas al luchador para hacerle daño y así de esa manera ir menguando su condición física porque pues cada castigo va disminuyéndote y eso pues a lo largo de la lucha va repercutiendo y eso determina si eres perdedor o ganador en un combate. Alebrije le cae con todo el peso. Recordemos que Alebrije es un luchador bastante pesado de más de 130 kilos que a pesar de su corpulencia es bastante ágil y bueno todo ese peso, imagínense esos más de 130 kilos todavía toma impulso y cae sobre la humanidad de Blue Panther entonces ese peso a esa altura que él toma se duplica entonces Blue Panther recibió aproximadamente 250 a 300 kilos esto ocasiona que se golpee o la pierna de Cráneo golpee en la nuca y lo deje inconsciente de inmediato. Como cultura general, bueno, pues todos sabemos que en esta zona iniezan las cervicales y esta área es bastante delicada tanto esta área como la zona lumbar son muy delicadas porque a través de la médula espinal que conecta todo lo que es la información del cerebro hacia todas partes del cuerpo pues baja, bajan muchísimas terminaciones nerviosas que nos dan movilidad y que incluso un buen golpe podemos quedar noqueados que fue lo que le sucedió a Blue Panther al momento de impactar la pierna en esta área en la parte trasera de la nuca pues hay una podríamos decirse una contusión o un movimiento repentino entre las cervicales y esto hace que los nervios sufran un choque y se desconecten por unos segundos y eso hace que pues el cerebro inmediatamente se apague o se detenga aquí lo preocupante no es tanto este castigo que aplicó Cráneo porque pues es un movimiento muy habitual dentro de la lucha libre lo preocupante de nuevo es la atención médica el que alguien esté alerta en todo momento de este tipo de situaciones existe esa confianza que te acostumbras a verlo entonces crees que un castigo de esa naturaleza no va a ser ningún daño pero volvemos a lo que ya hemos hablado en otros videos el referee debería de estar al pendiente en todo momento de luchadores una de las funciones principales en este caso el referee fue otro luchador que tiene una vasta experiencia en este mundo que se trata de el señor olímpico él dejó ya su carrera luchística para dedicarse a ser referee y bueno él tiene una vasta experiencia de hecho él sufrió varios accidentes dentro de la lucha libre algunos que lo dejaron también inconsciente recuerdo por ahí un video que ya compartí en algún momento donde él tras un lance hacia afuera de la tercera cuerda se desestabiliza no agarra el impulso necesario y cae completamente de cabeza y eso pues son consecuencias que y secuelas que va dejando la lucha libre que de momento pareciera que no van más allá de un simple accidente pero que a la poste te va dejando secuelas y esas secuelas a lo largo de los años cobran factura y la cobran de una manera muy muy fuerte como decimos aquí en México se cobra a lo chino bueno retomando el tema esta situación de verdad es que nos hace otra vez repensar hasta cuando vamos a tener dentro de los cuadriláteros mexicanos esa sinergia entre referee y luchadores y esa preparación no estoy diciendo que no la tengan y mucho menos que no la tenga el olímpico como les comento él es un luchador un ex luchador bastante experimentado pero en ocasiones bajamos la guardia y creemos que cualquier movimiento pues es normal y la lucha va a continuar sin ningún problema pero no nada más alejado de la realidad debemos estar alerta y la función de un referee dentro de un cuadrilátero es precisamente estar al pendiente en todo momento de el desenlace de la lucha y de los movimientos y sobre todo de la seguridad de los luchadores debe estar alerta al 100% y ante cualquier pizca o ante cualquier duda de que algo no está bien debe de detener de inmediato la lucha y pedir las asistencias médicas y esto como se hace bueno el referee tiene que estar preguntando en todo momento al luchador después de cada castigo o de un lance o de algún golpe debe de preguntarle si se encuentra bien y si el luchador asiente con la cabeza o con la voz entonces la lucha sigue desenvolviéndose aquí lo que faltó fue esa parte al Blue Panther caer y ya no tener ningún movimiento porque todavía el pequeño luchador llamado Quijen empieza a darle unas patadas en la espalda pues no hay ningún tipo de reacción entonces eso ya habla ya hay una alerta de que algo no está bien y sin embargo la lucha continuó y siguieron dándole algunos golpes a Blue Panther Rey Bucanero intentando jalarlo hacia afuera del cuadrilátero y ninguno se percató de momento de la situación que estaba pasando Blue Panther que estaba inconsciente en la lona y por lo tanto no solicitaban las asistencias médicas llegó todavía su hijo Black Panther llegó Panterita del Ring a ver qué estaba sucediendo y seguía sin haber asistencias médicas entonces en este caso el referee es el responsable de la seguridad de los luchadores y de que todo dentro de este ambiente o de este terreno de 6x6 se dé de la mejor manera dentro de las posibilidades claro está ya que este es un deporte de contacto y las lesiones están a la vuelta de la esquina o a la orden del día pero aún con ello el referee debe de estar al pendiente de este tipo de situaciones y si ve algo raro de inmediato debe de solicitar las asistencias médicas haciendo la ya conocida señal por muchos de ustedes que es cruzar los antebrazos de esta manera en señal de que algo no está bien dentro del cuadrilátero y que un luchador requiere de una tensión inmediata esta tensión marca la diferencia entre la vida y la muerte ya lo hemos visto ya pasó con el hijo del perro aguayo que desafortunadamente tardó muchísimo la tensión médica y falleció haciendo lo que más amable lo que más le gustaba luchando pasó lo mismo con Silver King en su gira por Europa también desafortunadamente las asistencias médicas tardaron mucho en darle la tensión requerida de la vida en el centro del cuadrilátero y así hay varias situaciones que han sucedido en las que un luchador queda inconsciente en el ring o queda lesionado y no se dan cuenta si no está varios segundos incluso minutos después y eso como les comento marca la diferencia entre la vida y la muerte entre salvaguardar la integridad de un luchador y recibir la atención médica especializada de inmediato y creo que volvemos a lo a lo que ya habíamos tratado en algún otro video en el que pues necesitamos generar más conciencia no por ser un deporte de contacto podamos dejar que siga y siga y siga y siga fluyendo la lucha cuando algo no está bien y ahí debemos aprender de estas alertas para no repetirlas pero parece que no ha quedado todavía muy claro que el referee debe de estar al pendiente en todo momento y ante cualquier situación extraña que vea lo primero que tiene que hacer es detener la lucha o preguntarle al luchador si se encuentra bien si este responde pues adelante sigue la secuencia de la lucha y no hay ningún problema pero si no tiene una respuesta inmediata entonces lo primero que debe de hacer es parar la lucha porque esto puede ocasionar que un luchador siga intentando castigar a un rival que ya está caído un rival que esté lesionado y puede a su vez derivar en una peor lesión o incluso en la pérdida de la vida y pues aquí el luchador no es culpable ¿por qué? porque pues los dos están haciendo su trabajo pues subimos al ring completos por así decirlo y realmente no sabemos si vamos a bajar en las mismas condiciones si vamos a bajar con una lesión o si de plano ya no vamos a bajar son los riesgos de este deporte pero pues también es necesario que el referee esté al pendiente y eso va a derivar en que un luchador reciba la atención médica necesaria y pueda salir adelante de una lesión de un desvanecimiento o de incluso de la misma pérdida de la vida así de complicada está la situación ya apareció el señor Blue Panther dando declaraciones respecto a lo que sucedió afortunadamente solamente fue la contusión que tuvo ese desconecte repentino de las terminaciones nerviosas que le desconectaron el cerebro y pues fue ese desmayo simplemente esa pérdida de la conciencia ya fue revisado médicamente y al parecer solamente tiene alguna inflamación en estos nervios y lo único que necesita es reposo y algunos medicamentos lógicamente para la desinflamación el dolor en caso de tenerlo digo no soy médico pero créanme ya he pasado por muchas situaciones así y posteriormente pues estaré preparando un video en el que les detallo todas las cirugías a las que personalmente he sido sometido a causa de este deporte y pues creo que tengo suficiente experiencia en este tema de atención médica y del protocolo que debe de seguirse en caso necesario también yo tuve ya pues algunos accidentes en la lucha libre también por ahí hay un video que les voy a compartir tras una salida del cuadrilátero caigo mal y caigo de cabeza literalmente sobre el concreto en una función que se llevó a cabo en la ciudad de México en un gimnasio que está que está muy cerca de la glorieta vaqueritos y y en el que también perdí el conocimiento pero la atención fue casi inmediata yo lo puedo ver en el video y eso créanme que marca la diferencia entre entre como les comento la vida y la muerte ahí yo recibí la atención así fue isofacta en cuanto caigo se escucha el golpe en seco se viene rapidísimo el paramédico y me empieza a atender de inmediato y preparan todo para posteriormente trasladarme al hospital donde recibo la atención médica y se me hacen los estudios pertinentes y que pues no pasó mayores si tuve un lapso como de 6 meses en el que tenía mareos repentinos pero aún así pues no paré mi actividad luchística me daban medicamentos para la inflamación para el dolor usé collarín por algunas semanas aquí la importancia de que todos estemos alerta incluso los mismos luchadores si ves algo que no está bien porque ya ha pasado también que un luchador tras aplicar un castigo a su contrario ve que no está bien algo y de inmediato para la actividad e incluso detiene a sus propios compañeros y a los rivales y les dice tranquilos aquí está pasando algo de inmediato manda la señal para que vengan las asistencias médicas y puedan atender a su rival porque este deporte es un deporte espectáculo es un deporte en el que uno va a demostrar las cualidades y la escuela que tiene luchística no se trata de matar al rival no se trata de dejarlo inconsciente y de seguir azotando su humanidad no no se trata de eso amigos al final esto es un deporte es una profesión y esa profesión les ayuda a llevar un plato de comida a la mesa de darles educación a sus hijos de sacar adelante a su familia e incluso pues a familiares indirectos y bueno esto es parte de la lucha libre sabemos de los riesgos sabemos que puede suceder cualquier cosa incluso la pérdida de la vida sin embargo también existe esa delgada línea que marca la diferencia entre ser atendido de manera isofacta de manera rápida para que tú puedas salir adelante muy rápido de esa lesión y bueno amigos me despido de ustedes les dejo las declaraciones que hace el señor Blue Panther este excelente luchador yo tuve la oportunidad ya de compartir hace años el ring con él y la verdad es que mi respeto es un elemento increíble por aquí les voy a estar dejando también a una imagen que tengo con el señor Blue Panther en la arena Naucalpan hace ya bastantes añitos estamos hablando de 2003 2004 aproximadamente ya tiene sus añitos pero bueno la tengo ahí entre pues todos estos recuerdos tan bellos que me dejó la lucha libre que tal amigos antes que nada muy buenas noches les habla Blue Panther este es un pequeño comunicado para todos ustedes para todas las grandes para todos los grandes aficionados a la lucha libre a nivel nacional a nivel mundial el día de hoy estuve en la arena en la arena México en la arena México hacía una presentación era Dark Panther Pantherita del Ring y Blue Panther servidor para Cráneo para Okomura y para el Rey Bucanero desafortunadamente tuve un accidente en la primera caída donde Cráneo un excelente luchador con 140 kilos de peso me cayó en el cuello tuve una contunción en el área cervical por eso tuvieron que sacarme en camilla posteriormente hicieron todo el chequeo médico el médico de la comisión los médicos locales que tenemos y pasó que no tenemos nada de gravedad estamos tranquilos estamos agradeciendo todas las llamadas todos los mensajes de toda la gente aficionada de todos mis amigos de toda mi familia de toda la gente que conoce a Genaro Vázquez a Blue Panther que conoce la familia de los Divinos Laguneros pues agradecidos con todos ellos por portarse de esa manera sabemos que no estamos solos y de la misma manera a la gente que de alguna u otra manera me quiere pues agradecerle a la gente que no me quiere pues también que no me quiere pues también agradecerle que se tomen un minuto de leer las cosas hay por ahí algunas informaciones incorrectas pero el día de hoy que fue martes estoy hablando con todos ustedes muchísimas gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre el señor Salvador Luterón el señor Juan Manuel Mar que estuvieron al pendiente de mi revisión muchísimas muchísimas gracias y muy agradecido con todos ustedes estamos bien vamos frente todavía tenemos muchas ganas de hacer cosas yo creo que 45 años todavía alcanzamos muchísimas gracias vive un panter para todos ustedes me despido amigos no les quito más su tiempo recuerden si les gusta mi contenido por favor denle like suscríbanse dejen sus comentarios espero que este canal siga creciendo porque es por y para ustedes muchas gracias de corazón les agradezco el cariño que están expresando a este personaje a través de mis videos y ese apoyo hacia mi canal hasta la próxima los saluda su amigo de siempre Flama Solar chao chau chau ¿3 chau 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 chau